I know, 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 Aitor, Aitor, I know, 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 A Aitor, Ainoa, Aitor, Aitormenta, Ainoa y punto, Ainoa y punto, Ainoa y punto, Ainoa y Aitor. Aitor, me independizo. Me independonizo, me impensableizo, me indomabilizo, me auto autorizo, me auto erizo, me aterradizo, digo, digo, me auto erotizo, me aterrorizo, me aterrizo, Me aderizo, me atrizo, me atrizo, me atrizo, me atrizo... Al torre se avecina una tormenta ¡Ay no! ¡Ay no! Al torre se abocina una vecina ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, independientemente de lo que... Bueno, depende, depende. ¡Depende, depende, depende de... ¿Pende de pendiente? ¿De pendiente? ¿Pendiente del diente? ¿O pendiente de la pendiente pendiente? ¿Pendiente del pendenciero? ¿Del pentecato? ¿Del pentacota? ¿Del pantocrator? ¿Del pintapotas? ¿Del pontepatas? ¿Del puntepetos? ¿Del puntapetas? ¿De pah? ¿Y no hay? ¿No hay? Bueno, independientemente de lo que... Independientemente de lo que... Independiente, independiente. Sorprendientemente, sorprendientemente, sorpre-dientemente, sorpre-ferentemente, sorpre-tendientemente... Quiero decir, quiero decir, está dependiente de no hincarle el diente al pendón que pende de pendiente del pendenciero, Aitor. ¿Cómo dices? ¡Que me horrorizo! ¡Que me vaporizo! ¡Que me escandalizo! ¡Que me dolorizo! ¡Que me moralizo! ¡Que me quemadizo! ¡Que me fronterizo! ¡Que me torpedizo! ¡Que me torpedizo! ¡Que me... que me... que me... que me... que me... que me independizo, Aitor! ¡Que me independizo!